Fueron seis obras y más de 1.500 espectadores quienes fueron parte del cuarto festival de teatro de Padre de las Casas, Meli Aucantún, el cual comenzó en el mes de agosto. Fueron dos los montajes teatrales que dieron cierre a esta nueva versión del certamen artístico. La primera compañía en presentarse fue Didascalia, con su obra Los paisajes de Violeta, puesta en escena que realizó un recorrido por los paisajes naturales y sociales implícitos en el legado musical de la destacada cantautora nacional Violeta Parra. En la oportunidad, las más de 200 personas que fueron parte de esta actividad disfrutaron con un formato diferente, ya que los actores interactuaron con el público de forma directa. El espectáculo, además, contó con música en vivo y la fusión de diversas disciplinas artísticas, tales como la danza y el circo. Fue la obra El Casorio, perteneciente a la compañía Teatro de la Frontera, quien dio por finalizado el exitoso Festival de Teatro Padre Las Casino. El montaje, escrito y dirigido por Oscar Salinas, hace referencia a un texto dramático que narra la historia de una familia campesina chilena que pacta el matrimonio por conveniencia de la hija del dueño del campo con un colono, el que se enriquece apropiándose de la tierra de mapuches y chilenos pobres. La fiesta fue el nudo dramático de este montaje, que simboliza la relación de abuso y despojo que se hizo en los campos de Chile y que trata de describir cómo se forjó una identidad de mestizaje forzado y cómo nos adaptamos a este modo de vivir la chilenidad. La Corporación Cultural de Padre Las Casas agradece la alta convocatoria a esta nueva versión del Festival de Teatro de la Comuna y los invita a informarse de las actividades de la Plaza Cultural a través de su página web www.centroculturalplc.com o bien a sus redes sociales asociadas. ¡Miren! Este hindi usa ropa de chileno. ¡Y su hijo a la escuela!